No, no le quite la ilusión a los muchachos, es que ella piensa que es el... Usted me queda aquí al barrio y todo. No, por si acaso. Como tú dices que viene de Trujillo, no sabemos. Si de repente no sabe eso. No, nada, pues por fin. Yo no soy gocho, al señor. Bueno, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un gocho y un aguino? Porque el gocho vive en Mérida y no vive en Trujillo. No, la diferencia es que el gocho y el gallego son la misma gente. El gallego. El gocho y el gallego. ¿Qué ha pasado? Pero estás nerviosa porque mueve tanto las piernas. Ah, porque está al lado del novio. Está al lado del novio. No. Mira carajito, pero pega este ahí. ¿Cómo le vas a sacar el billete a mi hijo? Necesito de la evidencia. ¿Cuánto viene otra vez? No, el domingo. El domingo. El domingo no fue.